El geraniol es uno de los ingredientes de fragancias más comunes en los productos de consumo en el mercado. Tiene una característica descrita como dulce, floral, parecida a la rosa, un toque cítrico. Este compuesto se detectó en artículos de tocador, productos para el cuidado de la piel, del cabello y la perfumería. Se encuentra en varios aceites esenciales como el aceite de citronela, el aceite de anagra y el aceite de cáscara de limón. El geraniol puro es un aceite transparente o amarillo pálido que se disuelve en la mayoría de los solventes orgánicos pero no es soluble en agua. Es un antioxidante por naturaleza por lo que cuando se usa en cualquier cosmético también protege la piel del daño ambiental. Puede ayudar a calmar la piel, también es un componente de fragancia por lo que se utiliza en aromaterapia. Hasta el momento se ha encontrado que este compuesto está presente en más de 250 aceites esenciales. El creciente interés por el geraniol ha dado lugar a informes sobre el uso de métodos biotecnológicos en su producción. Los investigadores utilizan principalmente la ingeniería genética para modificar microorganismos con el fin de optimizar los procesos de producción del geraniol. También se señaló que este compuesto tiene propiedades biológicas muy interesantes. Hoy en día su uso da como agente antimicrobiano, como repelente de insectos de plantas y agente antiinflamatorio. Las propiedades antimicrobianas de este compuesto pueden resultar principalmente de su carácter no polar, gracias al cual puede alterar la estructura lípica de la membrana celular y de los microorganismos. Además de interactuar con sus componentes, haciéndolo más permeable también para otros compuestos, por ejemplo antibióticos, el geraniol también puede penetrar en el interior de la célula y limitar el crecimiento del microorganismo al unirse en lugares intracelulares de importancia clave para su supervivencia. El desagradable olor del sudor humano se produce cuando las secreciones de la piel entran en contacto con la microflora de la misma. La interacción entre las bacterias de la piel conduce a la conversión microbiológica del sudor a próclino inodoro en compuestos olorosos. El uso de geraniol en antitranspirantes como inhibidor del crecimiento de microorganismos es limitado debido a su alta volatilidad. Para mejorar la estabilidad de la liberación del geraniol se intentó encapsularlo utilizando destrano como vehículo. El geraniol quedó completamente atrapado en la estructura interna de la matriz polímera. El 81,28% del geraniol se liberó de las nanopartículas en solo 48 horas. La eficacia antimicrobiana de las nanopartículas se ha probado en bacterias humanas productoras de olores. Recientemente los investigadores se han centrado en los aceites esenciales como antioxidantes o eliminadores de radicales libres. Se investigaron 34 aceites esenciales de cítricos y sus componentes para detectar actividades de captación de radicales y comparando las actividades con antioxidantes estándar. El geraniol mostró marcadas actividades depuradoras contra el radical de PPH. Como conclusión entonces sabemos que este componente común de muchos aceites esenciales extraído fácilmente de fuentes naturales no solo puede usarse en fragancias para productos cosméticos y domésticos, sino que también exhibe una serie de actividades biológicas que dada su baja toxicidad y alta eficacia puede ser parte de una nueva clase de agentes terapéuticos prometedores. Si te gustó este video ve a ver cómo Robertet nos ayuda a entender cómo crear una fragancia.